Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y quiero pediros perdón por cortar el capítulo anterior de forma un poco abrupta Pero es que, eh, ha sido como medio hablando a saco tío y me estaba muriendo y tenía que ir a beber agua por un tubo Oh, my god, y bueno eso que me he traído agua ahora para jugar ya con la calma Y bueno, seguir hablando y seguir contándoos cosas, ¿no? que es importante Como digo, tenemos que tener cuidado especialmente con el ejército, tenemos demasiadas familias, eso es un problema para gestionar el país Desde luego, pero tiene algo positivo también, ¿vale? Porque aunque podéis pensar que tener muchas familias es un coñazo a la hora de gestionarlo Que es verdad, es un coñazo a la hora de gestionarlo, las cosas como son Vale, ha nacido un... mira, somos padres ahora me parece, voy a decir me temo pero no, joder Eh, sí, 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 somos padres, está maravilloso, podemos tener un heredero en nuestra familia Lo que digo, que aunque os pueda parecer que es un poco rollo tener tantas familias Luego quieras que no viene bien tío, porque buscas gente que sea decente para un cargo Y si tienes pocas familias no la hay, entonces está muy bien realmente a veces tener familias Obviamente luego es un rollo para gestionarlo Nos han cazado aquí, vamos a ver si llegamos Eh... creo que esta es la unidad que estaba yendo automáticamente Ah, no nos han hecho stack white pero nos han capturado a quinto trémulo trémulo Y probablemente... eh... wow, sí que ha sido stack white, pensaba que no Pero bueno, vamos a atacar ahí, mmm... se han movido un poco lentas ahí Obviamente no es tan bueno esto, eh... va, estaban con la táctica... mmm... joder, es que juntaría los ejércitos en verdad Vale, vamos a pensar quién llega primero Mmm... 17 de septiembre todos Vale, vamos a pensar que va a liderar... ah, no sé hablar Que va a liderar la primera legión Y a ti te vamos a poner a hacer la táctica que va bien contra el conejo, que es desarrollo Vale, así que vamos a ver si... si... bueno aquí hay batalla de primeras También sería bueno ponerlo en todos los penales Pero sinceramente... eh... creo que podemos ganar igual sin rayarnos tanto Obviamente si... es la gracia jugar con Roma, ¿no? Que al final tienes que gestionar un montón de gente Y ahí les cazamos y tenemos la táctica de desarrollo Pero ellos se han puesto la tortuga y al final estamos equilibrados Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Parece que vamos a ganar sin demasiado problema Vemos que el warscore está en un 21% O sea que esto nos está complicando demasiado Vamos a esperar a que se desbloquee el camino A nivel de guerrear, de mover tropas, etc. es muy EU4, ¿vale? Obviamente se echan en falta algunas cosillas, quizá De mejoras que se han ido metiendo en EU4 con el tiempo Pero bueno, las suple el juego con otras cosas Así que tampoco está tan mal Debería haber batalla aquí, vamos a verlo Sí, efectivamente hay batalla Parece que nos va a ser favorable en principio Y podemos coger un nuevo invento Velocidad de tecnología del 5% Por ejemplo Y ahora vemos que a todos se les ha mejorado un 5% Los avances En general tampoco os rayéis mucho con esto, ¿vale? Si tenéis bastantes ciudadanos Va a ir bien vuestra tecnología, ¿vale? Y siempre vais a tener algo que investigar Así que bueno Podemos intentar hacer el full anex No es coño Pero quiero tener cuidado Porque nos han petado algunas tropas El ejército hay que tener cuidado Se gana poquísimo manpower en el juego Al menos en las primeras fases de la partida Se gana poquísimo ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado Y tío, creo que les van a dar por el culo Porque se me hace súper incómodo Gestionar tan pocos ejércitos O sea Tantos ejércitos Así que simplemente vamos a Seleccionar otro tío Postumi, Valeri, Marcia Van a estar descontentos más ahora, imagino ¿No? Bueno, pues vamos a poner este Marcia, por ejemplo Que aquí lo suyo hubiera sido por un tío Que fuese bueno gestionando ejércitos ¿Vale? Tú muévete por aquí Ah, vale Ahí se han puesto descontentas las familias Pero mira Les vamos a hacer cero caso de momento Al menos hasta que estemos en paz ¿Vale? Y en fin Más cosillas que os puedo ir explicando A ver, diplomacia Tenemos aquí La posibilidad de interactuar con las naciones extranjeras Y obviamente pues podemos hacerlo de siempre Mejorar relaciones Hacer reclamaciones Hacer subterfugio Pedir acceso, etc. ¿Vale? Pero una novedad de Imperator Es la postura ¿Vale? Que nos venimos aquí Y podemos seleccionar Cómo queremos que nos perciba el mundo Eh... Postura yugante Para integrar mejor a los vasallos, etc. Eh... Belicosa De cara a hacer guerras Mercantil Pues tener más ingresos por comercio Y más rutas comerciales Apaciguadora Pues cuando nos hemos expandido mucho Para que le estara tranquilos un tiempo Y neutral Que simplemente nos da Relaciones diplomáticas ¿Vale? Obviamente nos vamos a quedar en Belicosa Que mirad, nos da un descuento A la puntuación militar Que nos viene muy bien Obviamente en una guerra ¿No? Eh... Supongo que... Hasta aquí no podemos llegar Por el fuerte Hasta aquí No Tenemos que esperar Que terminen los asedios Los están llevando nuestros vasallos Y sinceramente Vamos a dejar que los hagan ellos Eh... Porque nos interesa Básicamente No perder hombres ¿No? Cuantos más hombres Pierdan ellos Mejor En fin Más cosillas ¿Qué se hace con cada uno De los poderes? ¿Vale? Ya digo Cuando... Eh... No tenga tantas cosas que explicaros Miraremos los eventos Salvo que sean históricos o así Vamos a pasar de ellos De momento Porque Ya sabéis que los eventos Al final los acabáis viendo Casi todos Y... O sea quiero decir Que llega un punto Que hemos visto ya casi todos los eventos O más o menos son genéricos y tal Y no habrá que darle tanta importancia Ahora pues sí que nos... Os pueden dar más curiosidad Pero bueno Que digo que en ese aspecto Calma ¿Vale? En fin ¿Qué se hace con cada uno de los poderes? ¿Vale? Con el poder militar Principalmente vamos a coger Tradiciones ¿Vale? Ahora os ve... Ahora os enseño Bueno Vamos a verlo ahora Lo que son las tradiciones Nos venimos a la pestaña militar Y vemos aquí las tradiciones itálicas ¿Vale? Son tres árboles de tradiciones En los que nos van a tener que gastar 800 de tradición militar ¿Vale? Se ganan poco a poco Así que no se cogen con mucha asiduidad Y tendremos que ir escogiendo Cuál es en el que queremos avanzar ¿Vale? No son exclusivos ¿Vale? No es como que empecemos por armada estatal Y no podamos escoger príncipes después ¿Vale? Pero sí que el coste se ve encareciendo Así que tenemos que elegir con cuidado Lo suyo es ver que nos interesa ¿Vale? E ir a rusearlo ¿Vale? Aquí parece que hay una batalla Vamos a echar un cable Y ya digo De momento Tenemos que ir ahorrando puntos de poder militar Y esto ya escogeremos más tarde Que es lo que queremos hacer con ello El poder cívico Como habéis visto Se usa principalmente Para coger tecnología Pero también para hacer rutas comerciales ¿Vale? Y damos 25 De poder cívico Para hacer rutas comerciales Poder de oratoria Nos viene bien Ostras Que perdemos la batalla Creo que no llegó A meter tropas Y aunque las meta Creo que perdemos ¿Nos han hecho counter o algo? No Están con el Zorro este de mierda Escaramuzas Vale Creo que no es buena idea esto Parece que llegamos Así que vamos a... No Vale Ha sido mala idea Efectivamente No pasa nada por perder la batalla ¿Eh? Nos interesa sobre todo Que acaben esos asedios De hecho Si vamos a pedir la paz Ya le podríamos pedir una paz Muy beneficiosa ¿Veis? Mirad Ahora mismo De una sola paz Le quitaríamos todo este territorio ¿Vale? Por un... Eh... 78 ¿Vale? No, perdón Por 4 puntos No, miento, miento, miento Por 7 puntos ¿Vale? Por 7 puntos Le quitamos todo este cacho de territorio Y le podemos pedir hasta 78 ¿Vale? O sea que imaginaos lo bestia que es ¿Por qué no le podemos pedir más territorio? Porque no hemos tomado Sus fuertes ¿Vale? Cuando tenemos sus fuertes Pues le podremos pedir más territorio En un momento Eh... Vamos a forzar aquí una batalla Que no nos interesa Estaban con la postura del zorro Así que vamos a buscar algo Que le haga counter Eh... Esta por ejemplo Engaño Vale Eh... Se han puesto la tortuga Los hijos de puta Pues bueno Este es el juego al que hay que estar ¿No? Continuamente Queremos retirarnos Eh... No nos interesa nada Esta batalla Siguen viniendo nuestros vasallos Eh... No sé si han reclutado mercenarios Simplemente tienen muchas tropas Pero bueno Aunque nos estemos estampando Ahora mismo Ya digo que no es grave Porque mirad las tropas Que tienen nuestros vasallos Eh... Mirad Ahora que hemos tomado este fuerte Lo que pasa Bueno es capital de provincia también Veréis como le podemos pedir más cosas Si vamos a sugerir Bueno Solo nos pide el fuerte Porque Ah no La capital de provincia es esta ¿Vale? Pues bueno Cuando tengamos la capital de provincia Ya veréis como nos permite Pillar un montón de cosas Bueno y aquí obviamente Habrá que regenerar las tropas Eh... Podemos Una de las novedades del juego A ver cuando llegue A la provincia La que se está retirando Que es esta de aquí Podemos activar este Este botón Que es reorganizar las unidades Y a cambio De pagar más dinero Lo que va a hacer Es que se refuerce más rápido Así que es lo que vamos a hacer Ahora mismo ¿Vale? En cuanto En cuanto podamos Bueno ya vemos que nuestros vasallos Ganan las batallas Y obviamente tendremos que crear Más cuarteles Para tener más tropas Etcétera ¿Vale? O sea que Calma en ese aspecto Estamos viendo el juego Y efectivamente Ahora nos vamos a dejar 5 de poder militar Y empezaremos a Regenerar más rápidamente Esta unidad Que intentaremos Que esté a tope Cuanto antes ¿No? A ver si llega Ahí está Y lo activamos Vale Aquí vuelve a perder Nuestro vasallo Vale Como veis Al tomar este fuerte Sin necesidad De asediar Las provincias cercanas Se habrían empezado A asediar solas ¿Vale? Es la importancia De los fuertes Te van a hacer Esta guay Para aquí campeón Espero que no No me fastidies Vale Tenemos un prisionero Con Etruria Obviamente no nos lo van a dar Estamos en guerra Podríamos dar ya la paz Realmente Pero bueno Vamos a ser un poco greedy A ver si le podemos rascar Algo más Yo creo que sí Está ahí levantando El asedio Vamos aquí a apagar También Y voy a subir un poquito El sonido Del juego Para que oigáis bien La banda sonora Que está bastante chula Y algo que echa de en falta Es que no hay No está el selector De música ¿Vale? Como en el resto De juegos de Paradox Supongo que lo meterán En el futuro No es algo grave Pero bueno Es algo que me ha resultado Curioso mínimamente ¿No? También podríamos haber activado Que las tropas enemigas Se pudiesen unir a nosotros Y de ese modo Pues gestionan más tropas Y tal ¿No? Gestionan las tropas Aliadas Perdón Y que se unan a nosotros Y que no tengamos Ese problema ahora mismo Bueno Como veis no están intentando Recuperar este asedio Ahora iremos a por ellos Tampoco sería mala idea Mandar una unidad Única A ver que Que Táctica tienen Suicidarla Bueno Que van a perder ellos Están metiendo en una batalla Que no les interesa mucho Y vamos a ir subiendo Esta unidad por aquí Hay batalla Pero ellos están levantando Este asedio Creo que no van a poder Continuarlo Si sacan tropas O si pueden Es por muy poquito Esta batalla No deberían ganarla Ellos Ah esto es que Al final no se han debido Mover para allí ¿Han perdido? Han perdido Si Vale pues Nuestros aliados No están siendo Muy inteligentes Pero bueno Vale Ha terminado este asedio Y ahora se mueven A ocupar La provincia capital Ya vais a ver Como ahora nos dejan Eh Pedir más provincias En la paz Vale En el momento en el que Este asedio De esa provincia Nosotros vamos a intentar Levantar este asedio Vamos a traer Más tropas para aquí Obviamente hay que tener Cuidado también En las batallas Porque Eh Quedarnos sin Eh Manpower Es una putada Vale Eh Pueden ver Que no tienes manpower Y atacarte Vale Y atacarte en un mal momento Te condena Básicamente No creo que podamos Ganar esto ahora mismo Vale Mira si vamos ahora A dar la paz Ahora es que debería Pedir más territorio Ya veis Vale Todo esto Les dejamos relegados A estas cuatro provincias De aquí Que sinceramente Para hacer eso Pues vamos a intentar Conquistarlos enteros ¿No? Vamos a intentar Juntar nuestros ejércitos Y a ver si hay Más o menos suerte A ver suerte Que se dé bien la batalla Y poder Poder ganarles ¿No? Antes de que levanten Este asedio Uy Me voy a tener que traer Una botella de agua O algo Para grabar este juego Porque Viendo el percal Me voy a quedar sin voz En breve Vale Venga Han ganado aquí Al final Vale Nos interesa ocupar Esta provincia de aquí De Virend Vale Y van a pelear por aquí Es un buen momento Para atacar Porque no van a tener A todo su ejército Junto Vale Vamos a esperar Que esté un poco más cerca Nuestro Nuestro otro ejército Y venga Vamos a atacar Para aquí Ahí va Vamos para allá Y vamos a seleccionar La táctica De escaramuza Creo que van a estar Con tortuga Vamos a verlo Hasta que nos lo aprendamos Bien Las tácticas Vamos a ir llamándolas Conejo Tal Vale Les cazamos aquí Pero ellos Han movido su ejército Así que Evitamos Meter más tropas allí Vale Y vamos avanzando Hasta esta provincia de aquí Que es la que nos interesa Vale Bueno Como veis Ellos no tienen Ninguna posibilidad En cuanto a tropas Lo único que Hemos liado un poco Al principio Pero no pasa nada Estamos Ya digo En confianza ¿No? Juramento de hermandad Vale Vale Aquí hay batalla Y creo que hemos Encajado la táctica Vale Vamos a verlo ahora Inversión en tecnología militar Que estamos un poco atrás Porque este tío No es muy bueno Vale Otra opción Sería cambiarlo Este tío es un Siete Bueno Es el mejor realmente Que podemos permitirnos Ok ¿Cómo va esto? Vale Efectivamente Hemos acertado Con la táctica Vamos con escaramuza Que hace counter A A tortuga Cuero de botella Cuello de botella ¿Por qué he dicho cuero? Tío He tenido un lapsus Ahora mismo Lol Vale Y yo creo que esto Ya no nos merece la pena Ni siquiera asediarlo Vale Están ya nuestros vasallos Asediando aquí Así que simplemente Vamos a esperar A que termine El asedio Y ya podremos Dar la paz Que nos interesa Así que Let's go Vale Y estoy rayado Por la tiranía Quiero ver el capítulo anterior A ver si es que Le he liado Probablemente Al declarar la guerra Teníamos que tener en cuenta Al senado Vale Probablemente Estaba jugando Mi primera partida Con una monarquía Vale Entonces la La mecánica del senado La tengo que ver Todavía bien Vale De cara al siguiente Capítulo La habré estudiado bien Y la explicaremos Vale Así que no os preocupéis La vamos a ver bien De momento Sé que hay que evitar Que crezcan los populistas Y es lo que hemos hecho Así que En el único evento Que hemos tenido opción Vale No me va a sediar Binet Binet O whatever Ok Vamos a llevar aquí Un ejército Es que una familia Mientras no sea poderosa Quiero decir Que no tenga Tropas O algo así No debería darnos problemas Mira Ahora estamos ganando Ya bastante más De militar Bien Bueno Ahora como digo No hay muchas disponibles Vale Pero yo he llegado A un punto En una partida En el que Me es imposible Sacar el poder cívico Necesario Para comprar Todas las tecnologías Que tengo Vale Normalmente al principio Te llegas a quedar Incluso un poco Por delante Pero bueno El poder cívico Pues no se saca tanto Lo bueno de los poderes Es que si vas muy empastado Puedes comprarlos Vale Lo que pasa Que se va encareciendo De hecho mirad Ahora vamos a gastarnos Dinero en comprar Poder cívico Y veis que el siguiente Que queramos comprar Es un 5% más caro Vale Entonces eso En fin Más cosillas que os puedo explicar Eh Gestión de la economía Bastante sencilla Tenemos que elegir Entre cada uno De los mantenimientos Entre tres opciones Vale Que para la paz Está muy bien Eh Ya miraremos esto más tarde Vale Que estoy explicando Una cosa Y no quiero que nos Desconcentre Vale Como digo Por ejemplo El mantenimiento de tropas Pues en vez de mover Una barrita Lo que elegimos Es que haya Una paga predeterminada Pagarles menos Lo cual reduce Su moral en un 80% Y el coste en un 33% Lo cual cuando tengamos Un montón de tropas Pues la diferencia Es bastante grande Vale O pagarles incluso Más dinero Para aumentar su moral Y su coste de mantenimiento O sea que Podemos llegar a aumentar La moral en una situación crítica Vale Con dinero Obviamente aquí no hay préstamos Vale Aquí te la juegas En fin Vamos a dar la paz Pedimos la paz Vale Y si sugerimos Efectivamente Nos sugiere La anexión Absoluta Vale Vamos a Pedirle esto El dinero que podamos 183 Ducados Y voy a decir Pero estos son Tesoro ¿No? ¿Cuál es el número? Oro Tal cual Yo le llamaría Denarios O sextercios O algo así Y mira Aceptar esta oferta De paz Nos aumenta El rango A potencia regional Lo que significa Ser una potencia regional Es que tendremos Más opciones Diplomáticas ¿Vale? Con los poderes regionales Así que Let's go Aceptamos la paz Y ahora nos permite Garantizar a otros países Amenazar con la guerra Y tener alianzas ¿Vale? Bueno Tener alianzas Creo que ya podíamos Y esto es por tener Al menos 25 ciudades Y mira Nos da una ruta comercial Más Más relaciones diplomáticas Tres más Casi nada Más alcance diplomático Que es hasta donde Podemos llegar Para gestionar Nuestras relaciones Diplomáticas Y multiplicador De bonificador De gobierno Es decir que Esto de aquí Que nos daba Un punto Ahora nos va a dar Dos puntos En teoría Nos va a dar el doble Vamos a verlo Cuanto pase el mes Efectivamente Nos da el doble Vale Solo por pasar a ser Potencia regional Así que ya veis Bastante Bastante Chulo ¿Vale? Hemos hecho un full anex No nos dice Que hacer con las Familias Que hemos conquistado Es curioso eso Con epiro Si que te he dejado Pero bueno Tenemos nuevas provincias Para las que habrá que Designar gobernantes Ok Y tenemos que seleccionar Un edicto Por ejemplo aquí Galia Cisalpina Tenemos que poner un gobernante Pues vamos a buscar Alguien de una familia Que esté Descontenta Postumi Por ejemplo ¿No? Los Yuli Están descontentos ¿Verdad? Venga Pues un Yuli Y lo ponemos aquí A gestionar esta provincia Muy bien Pues bien Hemos conquistado Etruria Como veis Hemos duplicado Nuestro tamaño En una única guerra Es bastante heavy Eso ¿No? Pero bueno Como veis Hemos conseguido Un montón de expansión agresiva Y eso hace que le caigamos Mal a la gente Etcétera ¿No? Es un poco la forma De ir limitando Y como digo Como con Roma No hay un objetivo concreto Lo primero Es el expandirnos Hacia el norte Bueno Tenemos una nueva ruta Comercial en la capital Vamos a ver Que podemos traer Desde el extranjero Y podemos traer Olivos Por ejemplo Y metales básicos Más velocidad De reclutamiento De cohortes Felicidad local De esclavos Eso un poco me No me interesa Nada de esto Especialmente Pero bueno Como igualmente Nos da dinero Sabéis Pues un poco La que menos rabia Nos de Esta por ejemplo De metales ¿No? De Truria del norte Nos daría 0.50 Y esta nos daría 0.51 Pues venga Vamos a ser Full ratillas Y por Un Un 0.01 De dinero Vamos a adoptar Otra provincia Vale No lo comenté En el capítulo anterior ¿Vale? Pero estos ejércitos Que veis por aquí En el mapa Son mercenarios ¿Vale? Simplemente hacemos Clicks sobre ellos Y los podemos reclutar ¿Vale? Pero habrá que Ser capaces De pagarles Son súper caros ¿Vale? Así que normalmente No vamos a ser capaces De pagarles Hasta bastante Más avanzada La partida Pero bueno Igualmente son Cosas que va bien ¿Vale? Damos Damos acceso Vale Y Etruria Es que no ha desaparecido Amigo Amigo Que Etruria Estaba en Córcega Vale Pues esto me anima A hacer trirremes A tener unos 10 No sé Si será posible Ahora mismo Mantener 10 Vale Tampoco podemos Meter los barcos En cualquier provincia En Imperator Rome Tenemos que tener Un puerto construido ¿Vale? Y puertos no hay En todas las provincias Al menos de primeras ¿Ok? Así que Vamos a intentar Hacer trirremes ¿Vale? En hostia Podemos hacerlo Oh Me cuesta decir hostia ¿Eh? Es el puerto de hostia Pero bueno ¿Cómo vamos? De dinero Ganamos dinero Así que me va a permitir Hacer 6 trirremes ¿Vale? Vale Ahí están 6 trirremes Que nos darán Pues eso 10 unidades Y que lástima No haberlo visto Porque habríamos tratado De invadir Etruria Ya decía yo No lo sabes Cuando acabas Con una nación Te permite decidir El destino De sus tropas ¿Vale? O sea El destino De sus familias Si las quieres integrar En tu país Que normalmente No vas a querer ¿Vale? O crucificarlas O que haces con ellas ¿Ok? Entonces ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a bajar Los mantenimientos De tropas De flota Y de los fuertes ¿Vale? Podemos aumentar O bajar los salarios Para ganarnos La La Lealtad De nuestros De nuestros Administradores Y subir O bajar Los impuestos Y el comercio ¿Vale? Las tasas ¿Ok? Vale Tenemos bastante poder religioso Así que lo que vamos a hacer Va a ser Venirnos a la religión Y hacer un sacrificio Y hacer un sacrificio A los dioses Por 276 De poder religioso Ganamos Uno más De estabilidad ¿Vale? Y ahí ha subido la estabilidad Y nos dan más impuestos Más puntos de investigación Más popularidad Etcétera ¿Vale? Hay opciones De los personajes Rollo asesinar Celebrar juegos Ejecutar Hay un montón de cosas Que puedes hacer Pero obviamente En este En Roma Está limitado Por el senado Pero es que además Tienes las opciones De De que Tienes que hacerlo Cuando es necesario Para el país ¿No? O sea Normalmente Ahora mismo No tenemos ningún problema Porque tengamos que hacer Juegos O cualquier cosa así Vamos a hacer algún edificio También Quiero ir creando edificios De Bueno Primero mercado en Roma Estaría bien Y fortaleza No sé si en Roma En principio no hay Habría que tratar De hacer fortalezas Siempre en las capitales De provincia ¿Vale? Aquí una por ejemplo Aquí otra Sería lo suyo Y aquí otra un poco Para que no estén Desprotegidas todas estas regiones Pero bueno Vale Tenemos que hacer fortalezas Vale Entonces Los Las fortalezas Ya sabéis como funcionan ¿Vale? El campo de entrenamiento Lo que nos va a hacer Va a ser Aumentar el Manpower total Que podemos tener No va a afectar Directamente sobre el Manpower Que sacamos cada mes Porque eso son más Las poblaciones Que pueden ser soldados Pero bueno A la larga va bien ¿Vale? Así que campos de entrenamiento Está muy bien hacerlo Graneros Es para que crezca más La población Es súper importante En las capitales De provincia Sobre todo Y mercados Para generar más impuestos Y más ingresos De comercio ¿Vale? Como digo Nos interesa hacer fortalezas Pero son muy caras De mantener también Así que no las vamos a hacer De primeras Vamos a hacer graneros En las capitales De provincia ¿Vale? Para que vayan creciendo más Y que sean lugares Pues que Eventualmente Podamos Crear Sitios de interés ¿No? Vamos a hacer estos Tres graneros Que se vayan construyendo Y mientras tanto Que se terminen Los trirremes Y cuando podemos Volver a invadir Etruria Tenemos tregua Con Roma Hasta el 62 Un montón de tiempo Habrá que buscarse Otra actividad Para realizar Mientras tanto ¿Vale? Y nada más Vamos a dejarlo por aquí En este capítulo Chicos Muchas gracias por llegar Nos vemos en el próximo Chao Chao